Hay cierta confusión y en todas las reuniones suele salir el tema. ¿Por qué se pone misión? Algunos hasta rehúyen el tema porque todo es misión, te dicen. Pero dicen ir a lugares de especial necesidad, de periferia, de pobrezas, de cualquiera de las pobrezas que puede vivir hoy el mundo, pero evangelizar es aquellos que tienen una necesidad particular. Hay territorios, hay lugares que no hay iglesia, que no hay medios, que viven en una pobreza extrema y que no los podemos abandonar, como sentido de iglesia y de las comunidades, y que tenemos que hacernos presentes en ellos. No solo los religiosos, yo pienso en todo el pueblo de Dios de una manera o de otra. También es cierto que vivimos en países que se están, de cierta manera, descristianizando. Que esto supone tener un espíritu misionero en cualquier lugar donde estamos. Creo que una cosa no quita la otra. Nosotros, por tradición, por herencia, queremos ser misioneros. Nuestro talante tenía que ser misionero. En una parroquia, yo las preguntas que hago es, ¿qué hacemos con los alejados? ¿Qué proponemos a los jóvenes que no vienen a la iglesia? Ir a la búsqueda. No solo quedarnos esperando, ya tengo mi grupito y me entretengo con ellos. Y a mí me preocupa el conformismo con que a veces nos movemos. No por hacernos activistas un poco neuróticos, de qué hay que hacer, hacer, hacer. Sino desde la profundidad. ¿Cómo podemos ayudar a que las personas toquen fondo y abran su corazón a Dios y a los demás?